Mickey Mouse Mickey Mouse me recibió al nacer Y una enfermera verde lo mató con un escoba Goku de Dragon Ball me vio crecer Alice Cooper me enseñó el inglés Frida Calomerio con sus ojos de alma expresionista Paisaje torcido, Vincent Van Gogh y Paul Gaugan Vuelves en la Sierra de Perihan Kurumachus merodeando los sesos de mi cerebro Chiripas volando al ras del cuerpo desecho Mickey Mouse me recibió al nacer Y una enfermera verde lo mató con un escoba Goku de Dragon Ball me vio crecer Alice Cooper me enseñó el inglés Los lupas, el silencio, el internet Perder el tiempo, la universidad me dio algo en que creer